Increíble, dentro de la cancha hay 150% de adrenalina, muy metidos. El primer tiempo se notó lo concentrado que estábamos, después del segundo tiempo regalamos 30 minutos y sabemos si regalás a lo que sea 10 y en 12 se te viene, pero por suerte con los últimos 10 los pudimos levantar, dejamos hacer penales y bueno, nos llevamos el partido. Me parece que la clave estuvo en el contacto, en el punto de encuentro, no dejamos que hicieran las pelotas rápidas, que se sintieran cómodos, los presionamos en todas las líneas del partido, así que me parece que la clave fue presionarlos y que no hagan su juego. La clave fue la cantidad de penales que hicimos al segundo tiempo, tuvimos tarjetas, no podés jugar con 14 contra este equipo, pero si dejamos hacer penales y corregimos ese tema mental, vamos a andar bien.